¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo está Alina? Hola queridos amigos de Sin Embargo, hoy no estamos aquí en Estudio B, estamos en Sin Embargo al aire, pues cansadas yo creo porque la jornada estuvo pesada, pero con muchos comentarios que hacer. ¿Cómo estás Alina? Bueno, pues yo feliz de estar aquí con ustedes hablando de lo que ha ocurrido en la Corte, que nomás no dejamos de hablar de esta Suprema Corte, lo que va del año, que de plano ha sido, lo decíamos, fuera del aire, pues una de las estrellas de este 2024 y bueno ya contenta de arrancar pues el análisis que en efecto tuvimos que ir totalmente en vivo dado que la jornada fue maratónica, pero yo destacaría de entrada que era impresionante ver al menos solo en los dos canales oficiales de la Suprema Corte más de 20 mil personas conectadas en vivo, ¿no? Eso más las réplicas que hicimos en otros espacios y demás, impresionante. Impresionante en efecto. Adelante, adelante Dani. Sí, impresionante todo este fenómeno que vimos porque fue sorprendente la discusión, todo lo que se estaba llevando a cabo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente también este segundo punto que vimos ya cuando vuelven a arrancar casi a las cinco de la tarde esta sesión, entonces vamos a entrarle al análisis de qué fue lo que vivimos en este día que va a pasar también para la historia como todo este tema con los cambios al Poder Judicial, esta implementación que ya nada la detiene, ahora sí la reforma al Poder Judicial va y seguramente la oposición va a llegar a los organismos internacionales, ya lo han empezado a anunciar por parte de los trabajadores del Poder Judicial, pero al menos aquí en México la reforma está en la Constitución y se tiene que acatar lo que dice esta nueva legislación y vamos a entrarle a este análisis. En un ratito más va a estar aquí con nosotras Meme Yamel, usted sabe que también ella tiene su transmisión, entonces en lo que termina ella viene en un ratito aquí para también platicar con nosotras este tema de la reforma al Poder Judicial, pero Dani arranquemos con este punto porque desde muy temprano estuvimos dando cuenta, escuchando qué fue lo que sucedió y creo que desde que arranca su postura uno de los ministros hablando del ministro Pérez Dayán se empezó a notar hacia dónde iba esta resolución y lo que vimos, entonces cuál fue la importancia también de escuchar la postura tan temprano del ministro Pérez Dayán. Yo creo que sí era algo que muchos no se esperaban, aunque ya viéndolo a la distancia quizás tuvimos varias señales, ¿no? Lo que manejaba la presidenta Claudia Sheinbaum de que espérense tantito, espérense, calma, ya tenemos plan, pero espérense tantito. Incluso algunos comentarios, por ejemplo, del propio Alejandro Moreno Cárdenas que hablaba de un Judas, ¿no? Este, ya adelantando hasta incluso la postura que iban a tener respecto a este ministro que también hay que decirlo, o sea, no es santo de la devoción de la democracia. Tiene Pérez Dayán un historial, pues, no de una persona de izquierda o consecuente, sino todo lo contrario, ha estado inmerso en varios escándalos. Entonces, pues, no era como que, ah, sí, ya, ahorita Pérez Dayán es el faro democrático, ¿no?, que estábamos esperando. Entonces, creo que ya viéndolo a la distancia teníamos varias señales de que uno de los, de que ese bloque de los ocho no iba a ser tan fuerte. Entonces, pues, finalmente, muy temprano, como bien decías, Perla, pues, ya se, se deja a la luz que sería Pérez Dayán, el que hablaba de insensatez, ¿no?, que no podía tapar una insensatez con otra insensatez. Entonces, pues, desde muy temprana la discusión ya no, ya no cambió su postura al respecto. Ahora, lo que sí resalta es lo que estamos viendo en estas, en estas primeras horas después de la derrota, que es depositar en Pérez Dayán todo lo que se hizo mal en esta nueva batalla que la oposición pierde, ¿no? Ya estamos viendo que no seas como Pérez Dayán. Hace una semana estábamos viendo no seas como Yunes, o sea, pero nunca, nunca es como aceptar la derrota, nunca es decir, bueno, pues, no, no seas Alito, no seas Marco Cortés, no seas Claudio X González. O sea, sigue siendo, a ver, a ver a quién nos encontramos en el camino para encajarle todo lo que, todo lo que hicimos mal o todo lo que dejamos de hacer. Ya hay imágenes en Twitter diciendo que si ves a Pérez Dayán le escupas, que, o sea, una serie de acciones, pues, sí, un tanto agresivas, pero que siempre van a la conclusión de la culpa de la derrota la tienen otros. Ahora, todavía falta para la elección de los ministros, hoy día es una realidad, todavía faltan, pues, bastantes meses para que esto se concrete. Entonces, esto quiere decir que salgo el ministro Luis María Aguilar que él ya se retira en un mes. Este, vamos a tener a este grupo de ministros ahí en la corte. Entonces, yo, con base en esto que estamos viendo, ya con lo de Dayán, con una nueva redistribución de poderes dentro de la corte, con la derrota que está cargando Norma Piña en la espalda, yo la pregunta que les dejaría sobre la mesa es qué es lo que creen que siga para estos ministros que todavía tienen bastantes meses. Tienen cerca de más de medio año para hacer y deshacer, literal, dentro de la corte con temas importantes y creo que nos dejan un mal mensaje con este último esfuerzo que hacía Piña de decir la inconstitucionalidad se puede definir con seis, aunque, pues, como buena abogada está encontrando el espacio legal, ¿no?, para salir victoriosa. Yo dejaría esa pregunta sobre la mesa en esta primera intervención. ¿Cuándo va a ser suficiente para estos ministros? No creo que se queden así nada más con la derrota en la espalda. Insisto, con lo que vimos que hizo Norma Piña, no creo que esta sea su última opción, su última escapatoria. Entonces, ya con estos meses, los últimos meses que van a estar en la corte, porque recordemos que a ellos presentaron su renuncia, pues sí, esa sería mi pregunta, ¿qué es lo que sigue? Porque yo no creo que a que lo acepten, ni siquiera el propio Dayán, no creo que vaya a tomar una posición como la de Arturo Saldívar, de ya brincarse a la 4T y hacer como que nada pasó y gozar de la pensión, sino que yo creo que también esperaríamos de él que siga siendo el mismo Pérez Dayán que ha sido en todo este tiempo, ¿no?, en toda su carrera como ministro. Así que dejaría esa pregunta sobre la mesa, porque creo que aunque se gana esta batalla, la gana Morena, la gana la presidenta Claudia Sheinbaum, la gana el expresidente López Obrador, todavía en la corte no es que se vayan a calmar las aguas. Y antes de pasar a esa respuesta, Lina, y a ese análisis también de la pregunta que deja Dani aquí sobre la mesa, me gustaría también agregar, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que vimos este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque también parte de esta resolución nos habla de un golpe a los poderes fácticos. Sí había una representación por parte, y lo hemos dicho también en las ediciones anteriores de Versus, cómo se estaban conjuntando y cada vez agarraban a un personaje para tratar de defender sus intereses. Fue lo que le tocó también a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien dio batalla desde la postura en la que se encontraba, pero también sabíamos cuáles son los intereses que estaba defendiendo. Entonces, desde tu punto de vista también y este análisis que realiza Salina, ¿qué fue lo que sucedió en la corte y estos golpes que se dan a los poderes fácticos? Mira, yo creo que hay que hacer un recuento, ¿no? Esto del Poder Judicial, por eso empezaba diciendo que venimos hablando de esto pensando que era el último round de esta batalla y en realidad siguen apareciendo, ¿no? Y siguen proliferando y no se cansan, y yo siempre hago este chiste, ¿no? Que es la canción del tri diciendo, la gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal, y yo no sé por qué, ¿no? Yo le echo muchas ganas, pero nada, me sale bien. Y yo creo que ese ha sido el recuento de la Suprema Corte de Justicia durante los últimos meses, en donde han estirado y estirado y estirado la liga, y que va ligado a lo que pone sobre la mesa Dani, que yo sí creo que hoy hay una cierta ruptura, ¿no? Que a lo mejor para algunos no será esa ruptura definitiva, pero yo sí creo que esa liga la han estirado a tal grado de tratar de declarar inconstitucional la Constitución, con un montón de artimañas leguleyas diciendo que esto se trataba de una ley secundaria y entonces tratar de rebajar la Constitución a una ley secundaria federal, pero es que tal y tal, yo creo que hoy lo vimos todo, ¿no? Ya habíamos visto pues amparos, habíamos visto que detenían las reformas, yo sí creo que hoy se rompe mucho esa liga, porque yo no sé, a lo mejor es totalmente mi falta de expertiz, ¿qué sigue después de intentar declarar inconstitucional la Constitución? Y eso lo vimos durante muchas horas, fue ese debate, yo creo que el único consenso que hubo sobre la mesa durante todas esas horas, ¿no? Fue que se estaba tratando tal vez el caso más importante del último siglo tratado en la Suprema Corte de Justicia, y eso fue por parte de la ministra Norma Piña, de Lenia Batres, de Layán, de Carrancá, todos coincidían en que se estaba tratando y que en realidad no, que no se estaba tratando algo menor, y trataron de darle la vuelta en múltiples ocasiones, pero yo creo que por más que se enojara este, este ministro, lo que hizo también ahí, Lenia Batres a mí me pareció bastante preciso, porque hizo un desglose, ¿no? En algún momento decir, a ver, esto no viene de hoy, esto se ha tratado, incluso a mí me encantó cómo lo maneja un activismo judicial, ¿no? El poder judicial al servicio de unos cuantos durante décadas, donde el argumento constante, decía ella, fue que no se podía anular la Constitución, y hace un recuento de los ejemplos en los cuales el ZLN trata de poner sobre la mesa la validez o no de los acuerdos de San Andrés, en donde durante Morena, que todavía no era partido con la reforma energética, las reformas estructurales, bueno, pone un montón de ejemplos diciendo que el común denominador era no se podía anular la Constitución. Sin embargo, pasa al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces se anulan cerca de cuatrocientas reformas constitucionales, se incumple el tema del tope salarial, se tolera el nepotismo, dice ella, e incluso se llega a ordenar la, no lo dice así, ¿no? Pero es la despublicación del diario oficial de la federación de esta ley judicial, y luego dice esto de que la Constitución no puede ser considerada una ley federal, pero sobre todo que no se ha reformado el artículo treinta y nueve, donde el pueblo es capaz de ser constituyente y modificar las leyes, modificar la Constitución de acuerdo a sus necesidades. Ella lo plantea en términos de la degradación de la soberanía popular. Entonces ahí vimos, ¿no? Como este ministro lo que hace es decir, como no, no se trata de mí, y entonces todo mundo empieza a decir, no hay que confundir argumentos, y a mí me parecía fenomenal porque estaba yo viendo en redes sociales, estaba viendo en los portales, la interpretación en tiempo real de un lenguaje que se da también de acuerdo a esta autonomización del personal, en este caso judicial, en donde a pesar de la tecnificación de los conceptos del debate, todos estábamos dándole seguimiento, ¿no? Y yo creo que también por eso fue tan didáctico que alguien como Lenia Batres también aterrizara en un montón de ejemplos a lo que se estaba refiriendo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Pues eso, yo creo que la reiteración, la confirmación por enésima vez de a quién está sirviendo el Poder Judicial, de incluso decir, esto insisto mucho, que se trató de declarar inconstitucional la Constitución y hacer una supremacía judicial, que también es algo que dijo Lenia Batres, por sobre la supremacía constitucional. Entonces, el suplantar o el intentar suplantar la voluntad popular, la soberanía popular, con argumentos que fueron ahí de bastante tipo y que cierra con la cereza del pastel de decir, pues yo creo que solo se necesitan seis votos, ¿no? No se necesitan ocho y vámonos al receso y a ver si las cifras nos dan. Es que fue tan atroz, ¿no? Fue tan brutal que uno no tiene que ser juez para ver el nivel de articulación de desfachatez que tuvieron los ministros el día de hoy. Entonces, yo sí creo que se rompe en parte esa liga que vinieron estirando durante meses y meses y meses y que aún con mucho del facherío allá afuera de la Suprema Corte, pues la presión de esas, insisto, yo no quiero minimizar las más de 20 mil personas que estaban viendo en tiempo real solo los canales oficiales de la Suprema Corte, más el rol de los de las redes sociales que puso esa presión y los desenmascaró, pues por mucho que regresaron de un receso que se postergó un poco más de lo acordado, yo creo que ahí tuvieron que hacer la valoración de lo que se estaban jugando. No estaban debatiendo ante la nulidad del espectador, sino que lo estábamos viendo miles de mexicanos y mexicanas que estuvimos ejerciendo presión solo por estar haciendo público un debate que siempre fue público pero que nadie le prestaba atención. Entonces, yo creo que hasta esos momentos llegamos y que la presión popular jugó un rol fundamental. Y sobre eso, si bien, adelante, Daniela. O sea, porque la pregunta también es, ¿qué pensó Piña? Que nadie le estaba viendo, que nadie estaba observándolos, o sea, nadie le pasó un papelito entre todos los asesores y todo ese equipo que gana muchísimo dinero, o sea, que siempre los está rodeando y que le aplauden cada que llega a la corte. O sea, nadie le dijo aguas, o sea, porque toda la dignidad que venía cosechando de la resistencia a esto y aquello, o sea, la echó por la borda al momento de decir, pues, ¿saben qué? Nos podemos aventar este rollo con seis votos, ¿no? O sea, porque planeaba cerrar todo con una maña. Eso es, en pocas palabras, lo sorprendente de la sesión que vimos hoy y que al mismo tiempo termina dando la razón del por qué, o una de las antes razones del por qué era necesario hacer una reforma de gran calado al Poder Judicial. Sí, lo que vimos esta semana fue más argumentos para seguir diciendo, claro que se necesita un cambio, claro que debe de haber una sacudida dentro del Poder Judicial, empezando por ellos, ¿no? Empezando por los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que destaco y que también ustedes ya han mencionado es esta manera que ellos trataban incluso de meter este as bajo la manga que traía Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta, de decir, bueno, entonces, ¿qué les parece si con seis personas solamente podemos generar esta discusión? Claro que no. O sea, también ahí nos deja ver mucho el juego que han tenido y la manera que han decidido si apegarse a una Constitución que es en estos cambios, después de que viene esta reforma al Poder Judicial, en donde solamente se avalan nueve ministros y a partir de ahí sí se puede tomar en cuenta que son seis ministros. De lo contrario, pues lo que los mismos ministros dijeron, no, anteriormente también ya habíamos discutido en octubre que tenían que ser ocho las personas que dieran el sí o el no a estos cambios que se necesiten realizar. Entonces, desde ese punto de vista también vimos la manera en cómo los ministros han intentado ir cambiando este discurso de, en ciertas formas, sí me pego a la Constitución, en otras no tanto. También vimos esta serie de renuncias la semana pasada. Hemos hablado de cuando sí les conviene apegarse a lo que dice la Constitución, pero a la Constitución que ellos quieren y a la Constitución que les conviene. Entonces, sí fue una artimaña totalmente de la ministra presidenta de Norma Lucía Piña Hernández para pegarse y también la sacudida que les dio Lenia Batres al momento de tratar de explicar y dejarlos en un punto más exhibidos. Creo que muchas personas también han criticado la postura que toma la ministra Batres para seguir cuestionando y seguir respondiendo a lo que dicen los ministros. Porque sí, en ciertos momentos sí fue muy técnica esta discusión, incluso entre nosotras, en la mañana que Dani y yo seguíamos esta transmisión. A ver, entendí esto, si va por ahí, tratándonos de complementar, porque incluso tratábamos de entender qué es lo que estaba pasando y si no, a ver, pregúntale a otra persona con la intención también de confirmarles a ustedes qué es lo que estaba pasando. No es que inmediatamente se fuera a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fondo y esta forma que tanto se dijo para ver si la Suprema Corte de Justicia iba a legislar. Para llegar a ese punto se tuvo que pasar por otros caminos y para llegar incluso a este día también vimos cómo distintos personajes, distintos medios de comunicación, distintas organizaciones, fueron planchando este camino para llegar poco a poco. Entre ellos vimos a cada uno de los integrantes de la oligarquía, de estos personajes que también tanto se ha criticado, que han defendido a este movimiento de la oposición y que también es la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, Dani, también cómo se fueron generando este camino para llegar hasta este punto y que se viera también desde el otro lado que sí estaban cayendo en un desacato, quizás, hablando desde el lado de la oposición, porque esa era también la intención a la cual querían llegar, que se viera que sí, en un punto, quizás la presidenta iba a desacatar lo que se dijera el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, como lo decíamos, sin duda una derrota más a la larga lista de derrotas. O sea, creo que esta, como lo veníamos diciendo en muchos de los versos que hemos realizado, la oposición funciona a partir de la política del chispazo, ¿no? O sea, no es que planeen las cosas que van a hacer, sino que en el camino lo que les funciona, a eso se agarran, ¿no? Ese es su ancla. El mejor ejemplo que tenemos es Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, no tenían un buen candidato, candidata presidencial, pero Xochitl hace el chiste de la puerta y la ven chistosa y la ven con el huipil. Vámonos, de aquí somos. Entonces hablaban de que Xochitl era como la Virgen de Guadalupe y el milagro o el fenómeno, como quieran llamarle, pero bueno, política del chispazo no funcionó y así podemos ejemplificar con varios otros casos que han rodeado a la oposición. Desafortunadamente también terminan como exhibiéndose a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si uno se mete a Twitter, que es la red en donde están quejándose muchos con estos tuits de me dueles, México, hoy se murió la democracia en México, hoy se muere un país como lo conocemos, etcétera. Hay tuits, por ejemplo, en donde señalan que Claudia Sheinbaum es evidente que consume drogas, que Lenia Batres es una gata, así, o sea, de ese nivel, ¿no? En lugar de estar pensando en una recomposición después de la derrota, o pues la pregunta que yo les hacía, ¿tienen todavía un poco más de medio año estos ministros? ¿Todavía tienen mucho margen de acción? No, o sea, se van a decir que Lenia Batres es una gata, que la gente está festejando y es muy tonta y no sabe que está festejando algo que le va a hacer mal en el corto y en el mediano plazo. Entonces, o sea, echándole la culpa a Pérez Dayán, que es con lo que empezaba mi participación esta noche. Entonces, así los vemos, ¿no? Vamos a ver la siguiente semana qué es lo que les va a funcionar. Pero no se están sentando otra vez ni a reflexionar ni a planear su paso siguiente. Si Piña hace algo que les caiga bien en los siguientes días, van a seguir utilizándola, pero si no, también lo que han adelantado muchísimos columnistas es a Piña le espera un futuro como el de Xochitl, ¿no? El del olvido, el del maltrato, el del dejarla desamparada, ¿no? Entonces, de la oposición estamos obteniendo solamente este tipo de reacciones, pues, que dejan, yo creo, muy desamparada a la gente que realmente sí está esperando que haya una oposición decente, una oposición que no sea ni la de Claude X. González, ni la de Alejandro Moreno Carreras, ni la de Marco Cortés, ni que sea la que le dice gata a una de las ministras, ¿no? Porque ese es el nivel que estamos viendo. Yo creo que la gente que no cree en el proyecto de la Cuarta Transformación, que no es lópez obradorista, que no es ni claudista y que está en todo su derecho, pues, se va a quedar esperando porque sí estamos viendo que esta oposición no tiene ni pies ni cabeza, no es capaz de encontrar un rumbo, y esto no quiere decir que viene desde este último periodo con la Corte. Ya viene desde que su última victoria fue en 2021, cuando sintieron que habían tocado el cielo, cuando ganaron gran parte de la Ciudad de México. Pero, o sea, mientras no se desprendan de ese grupito de Claude X. González, a los que los mueve sobre todo el odio y el clasismo, pues, van a seguir con esta política del chispazo, ¿no? De ver si la siguiente semana reviven otra vez a Sevilla, si mejor sacan al ministro Luis María Aguilar Morales, que a ver si en este mes que le queda dentro de la Corte puede sacar el caso de Ricardo Salinas Pliego, porque ese es otro tema que tampoco quería dejar pasar. El debate que viene respecto a la ley judicial, reforma judicial, es el del presupuesto, ¿no? Que está costando mucho, que el INE va a pedir 13 mil millones de pesos, que es bastante, que no, que menos, que esto y que aquello. Pues, bueno, ahí en el escritorio del ministro Luis María Aguilar hay unos cuantos miles de millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego que bien podrían ayudarnos para realizar la elección de jueces, ministros y magistrados. Así que tiene al menos un mes para sacarlo y a ver si nos echa la mano con eso. Y también, Alina, hablando sobre lo que viene y lo que no se va a quedar de esa manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya les decía hace un momento cuando arrancábamos esta transmisión especial de Versus, recuerde que todos los martes a las 10 de la noche es nuestro estreno en Estudio B, pero en esta ocasión, por ser un día especial, también fue importante traerles este análisis en vivo. Y pues, en ese sentido también, ¿cómo ves estas quejas, todo esto que lo van a llevar a la Corte Interamericana? Ya ellos también habían anunciado que iban a ir a diversos organismos internacionales, pero ahora también que ya suman esta corte, ¿qué es lo que tú prevés que vaya a pasar? Porque también el camino, y lo hemos platicado en los versos anteriores, lo que han hecho, al menos con este lawfare en América Latina, es un camino que ya tienen marcado, ¿no? Muchas veces se llega a este punto y terminan destituyendo a la presidenta o al presidente en turno. En esta ocasión, seguimos, parecía que se siguen dando clases desde aquí de México, tratando de entender la realidad también que se vivió en aquellos países, para ver de qué forma se puede detener, al menos lo que se vivió hoy. ¿Puede sentirse como una victoria para el lado de la izquierda? Desde ese lado lo puedes ver así. ¿Y qué es lo que vaya a pasar, Alina? Pues mira, ya habíamos hablado un poco también sobre el rol de este sistema interamericano de justicia, en donde es inevitable tratar de discernir las instancias que hoy están al alcance, sea de la ciudadanía, de grupos de poder, etcétera, porque hemos visto de manera recurrente, recordemos que hoy lo que sí se avala es que los partidos políticos pueden solicitar directamente este tipo de suspensiones, de intervención y nadie les puede decir nada porque los ministros están de acuerdo y son esos mismos partidos políticos los que hemos visto que han echado mano también de estos mismos organismos internacionales, específicamente de la OEA, donde ya deben de tener una sala de espera adecuada, porque van a cada rato a quejarse de que la dictadura en México, ahora sí, por fin, por fin, ya pasaron seis años, pero ahora sí, ya va a llegar, sí, exacto, en fila rápida, no como las otras oposiciones que tienen que esperar, bueno, no, aquí ya directamente Almagro les recibe, entonces, bueno, ahí ha habido una colusión directa, ¿no?, de estos organismos como la OEA, que pues están prestos, ¿no?, para intervenir de manera total y absolutamente política, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos en la región, y que ha sido exclusivamente la presión social en casos como Honduras, las protestas en Guatemala, los que han orientado otras decisiones que tal vez no esperábamos de un Almagro a pronunciarse en torno a ello. En el caso de la Comisión Interamericana, pues también hemos visto que jugó un rol fundamental, ¿no?, en varios casos de la justicia en México y que también participó en el caso Ayotzinapa. Entonces, sí no pretendo juzgar, ¿no?, del todo, ¿no?, cómo funciona esta Comisión Interamericana, pero también recordemos, pues, y yo lo he puesto sobre la mesa, específicamente en el caso de García Luna, ¿no?, de que nuestra soberanía en nuestras decisiones máximas pasen por tribunales, en este caso, ¿no?, que se encuentran con sede en Washington, pues no, no me parece lo más indicado, aunque también, insisto, hay otros episodios de la vida de este país que nos han hecho voltear, ¿no?, ante, pues, esa indignación, ante ese bloqueo institucional, específicamente en el caso Ayotzinapa, donde había todas las puertas cerradas, había que buscar otras en donde sí se pudiera escuchar el caso. Entonces, bueno, eso es un uso faccioso, ¿no?, que están en estos pataleos constantes los jueces, los partidos políticos, tratando de invalidar una, ya no reforma, sino una ley que desde hace mucho se publicó y que llegaron al extremo, creíamos que era el extremo, ¿no?, cuando decían que había que despublicarla del Diario Oficial de la Federación y dijeron, pues, no, vamos por más, ¿no?, y vamos a declarar inconstitucional la Constitución. Entonces, ahí es en donde vemos que están dispuestos a hacer uso de todo lo que tengan a su alcance, y ahí es en donde sí hemos puesto los otros ejemplos de lo que sí ha ocurrido en otros países, que no es el caso de México, y lo pongo luego, luego, ¿no?, sobre la mesa, por el gran apoyo, la legitimidad de este gobierno, de la propuesta, de que estuvo prácticamente la campaña presidencial también de Claudia Sheinbaum, que era algo que se sabía, ¿no?, que se puso después de haber ido a las urnas. Entonces, eso impide que haya un intento de, incluso eso, la presión hoy lleva a conclusiones que, bueno, después de ese receso era una locura escuchar después de haber visto esas discusiones donde estaban dispuestos a llevarlo, ¿no?, a las últimas consecuencias y que no se lo esperaban justo por la posición de un Pérez Dayán en donde dice esto de, por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el foro de mi propia persona, responder a una insensatez que va de irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez, ¿no? Es algo que creo que desmoronó, vieron la vida pasar ante sus ojos estos jueces que estaban llevándolo al extremo. Entonces, pues claro, ya agotaron las instancias en el país, las instancias nacionales, ya no queda hacia dónde acudir y mucho menos con una derecha tan debilitada electoralmente e incluso espectros de la ultraderecha también derrotados ideológicamente sin un proyecto que logre calar dentro del sentido común de la población. Entonces, yo sí creo que pueden seguir pataleando, van a seguir haciendo las alianzas que independientemente de este tema judicial han estado haciendo durante todos estos años, incluso, ¿no? Juntándose con Vox en España, haciendo alianzas, invitando a mi ley, ¿no? Lili Tellez invitaba a mi ley al Congreso. Es decir, ellos tienen claridad en que por ahí van, ¿no? Sus afinidades, sus intenciones, o cuando le dieron el golpe a Pedro Castillo, América Rangel y Lili Tellez decían que los peruanos estaban haciendo su sueño realidad, ¿no? De meter preso al presidente. Entonces, claro, hay un montón de posibilidades en el abanico de la derecha, golpista, en contra de la soberanía nacional, entreguista, que todavía pueden echar mano, ¿no? No hay que desestimar y yo siempre he insistido mucho en que no hay que bajar la guardia porque las disputas van a ser permanentes, solo basta ver el arsenal mediático del que echaron mano durante todos estos días, ¿no? Los titulares eran atroces, Salinas Pliego lo estaba dando todo, ¿no? Por Salinas Pliego no paraba, ¿no? En titulares escandalosos y demás, pero también, insisto, el que la gente, o incluso ahorita, ¿no? Ver a más de 10 mil personas conectadas, a pesar de que todo el día se han discutido esto, y aprovecho para mandar saludos que veo que toda la familia de Teresa Rodríguez de la Vega nos está viendo en vivo y a todos los del chat. Me parece que es parte de esa presión popular que se está haciendo hoy en torno a que la vida pública sea cada vez más pública. Sí, para eso también creo que en los versos pasados se ha hablado, ¿no?, de este poder que hay en la gente, pero el poder de la gente también nos estaba diciendo aquí en el chat que ya Meme venía para acá y en efecto ya está Meme aquí con nosotras, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Meme, por haberte conectado después de tu programa. Muy buenas noches y pues adelante. Queremos escucharte con este análisis, así que, ¿cuál es la lectura, tu lectura que das a lo que sucedió este día, Meme? ¿Nos escuchas? Creo que sí nos escuchas, Meme. No sé. Creo que no nos escucha, Meme. Ahí creo que ya las escucho. Creo que entré con un pequeño delay, pero a ver si me escuchan bien porque... Te escuchamos perfecto. Ahí me escuchan. Sí. O sea, yo sí las escucho, perfecto. Ya estamos. Adelante, arrancate con tu análisis, Meme. Ya, maravilloso. Ya ahorita se ajusta esto de la señal. Pero sí, es justo... Justo lo que estamos viendo que pasa con la Suprema Corte me parece muy interesante. Las estuve escuchando mientras estaba aquí esperando un poco. Y lo que están haciendo, lo que intentaron hacer los ministros de la Suprema Corte fue otra vez ir por encima de la voluntad popular. Pero lo hicieron de una manera que es, híjole, la maroma más épica que he visto hasta este momento en la Suprema Corte. Y yo pensé que ya no me podían sorprender los propios ministros. O sea, yo pensé que ya no podían sorprendernos y lo lograron. Nos sorprendieron. ¿Cómo lo hicieron? Intentando aplicar un artículo de la ley que quieren o intentaron invalidar diciendo que iban a utilizar seis votos cuando ellos saben que necesitaban ocho, que es la mayoría calificada dentro de la Suprema Corte. Entonces, saben que eran ocho porque en este momento son once ministros. En la exposición de motivos se menciona de la ley ya hoy vigente en la Constitución que se iban a modificar a nueve ministros de la Suprema Corte. Entonces, con esos nueve ministros, los seis de los que habla este artículo que intentan aplicar son la mayoría calificada. Pero en este momento no eran seis, eran nueve. Digo, eran once. Eran once, no eran nueve. Eso que quiere decir que tenían forzadamente que recurrir a los ocho votos. Cuando ven que Pérez Dayán se baja del club de los ocho votos es cuando empiezan a entrar en crisis. Hay quienes dicen que era algo que sabían que podía pasar. Yo no estoy tan segura que subieran, que supieran el sentido del voto de Pérez Dayán porque se ve muy desesperado e incluso hasta improvisado cuando sacan los seis votos porque estaban en un inicio hablando de los ocho votos y no que sí que los ocho fue los ocho. Y en eso, cuando empiezan a escuchar a Pérez Dayán, que aunque no está de acuerdo con la ley, tampoco va a cambiar el sentido de sus posicionamientos pasados, presentes y futuros. Entonces la cara de la ministra Piña cambia en un sentido de decir a cara y bueno que eran ocho. Ah, no, son seis, somos seis. No, no, no. Eso fue. Yo escuché muchas cosas bizarras en esta sesión, pero creo que esa fue la que más me sorprende porque ya era la estrategia desesperada y llegó hasta la improvisación. Pero además ese momento nos demostró que el pueblo tiene razón y que esto nunca fue una decisión o nunca fue un debate jurídico ni legal, sino político. Los ministros de la Suprema Corte se quitaron la toga y decidieron hacer política. Esto es muy delicado. Ellos representan un poder, es el poder judicial, no es un poder que haga reformas, no es un poder que le toque redactar reformas, no, no, no. Es un poder que se ampara en la Constitución para que las leyes y las normas y los actos de autoridad sean apegados a la Constitución. Para que si en el Ejecutivo toman una decisión, sea apegada a la Constitución, para que si en el Legislativo modifican la Constitución o modifican una ley, sea apegada a la Constitución. Entonces hoy decidieron quitarse la toga y convertirse en actores políticos que no lo son para reformar la Constitución, que no es su poder. Y un ministro entró en razón, se van a este receso y cuando regresan del receso ya vemos que no solo es Pérez Dayán, sino que había otros ministros que dijeron no, o sea, no, no puedo decir que somos, que con seis salen, porque en este momento somos once. Y lo peor es que escuchabas o leías los comentarios de abogados que defienden o jueces que defienden al Poder Judicial, justificar es que está en la Constitución. Y dices, claro, pero en esa misma Constitución que defienden solamente un artículo. En esa misma dice que los jueces, ministros y magistrados se van a la elección. En esa misma dice que se tienen que apegar a la austeridad. En esa misma dice que se tienen que bajar el sueldo. Pueden amparar en contra de la Constitución y que no proceden las impugnaciones o las acciones de inconstitucional en contra de la Constitución. No pueden hacer como que sí les gusta un artículo, pero los demás. Creo que estamos teniendo un problema con el audio de Meme Yamel, pero básicamente, pues si no, es parte también de lo que hemos estado platicando hasta este punto, que es también cómo intentaron ocho ministros, al menos lo que se tenía también después de que se da la procedencia para que sí se presente este proyecto que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación este martes 5 de noviembre, pues que quede esta decisión que se tomara por parte de estos ministros por encima del voto popular, de la gente que salió a las urnas y también de lo que se ha defendido. Entonces, en ese sentido, Dani, también creo que al menos aquí en Versus se ha hablado de cuáles son las obligaciones que hay por parte también de la ciudadanía. No nada más es salir, votar, sino también continuar viendo, vigilando qué es lo que pasa, que se llegue incluso a este tipo de sesiones, a seguirlas, a estar presentes. Pese a que no entendamos, ya lo mencionaba hace un momento, Alina, inmediatamente se veían las interpretaciones para tratar de ver qué se estaba haciendo. Entonces, ¿cómo viste también la reacción de la ciudadanía? Que ahora varios de los comentarios, se ha hablado aquí mucho de los comentarios de la oposición, pero también dónde está esa otra parte de la ciudadanía que siente esta victoria después de que se da y se desecha este proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Sí, solo que es desafortunado que justo falló el Internet de Memo en ese momento porque estaba llegando a un punto muy importante, que es cómo también se activó alrededor de cuando Piña manda al famoso receso diciendo que sí se puede hacer con seis votos, que no necesitaban ocho, cómo se activó toda una red de abogados diciendo sí, sí, sí se puede porque lo acaban de aprobar en la reforma. O sea, estaban recorriendo a la reforma que querían declarar inconstitucional para decir que sí se podía. Entonces ya mágicamente era la gran reforma y estaban diciendo ven Morena por aprobar las cosas tan rápido, por ni fijarse cuando estaban ocultando ese gran dato de que se requieren esos seis votos, cuando ya el cuerpo de ministros es menor, no cuando hay once ministros como lo que teníamos ahorita. Pero fue realmente sorprendente ver cómo esa orquesta abogadil se activó en instantes, porque ya todos habían encontrado ese hueco legal para poder frenar la reforma con los seis votos, tal como lo había dejado Piña antes del famoso receso. Entonces, bueno, ahorita seguramente Meme lo retomará, pero siguiéndome con lo otro que ponías, Perla, sí, o sea, el hecho, tenemos como pocas maneras de cuantificar el interés de hoy de la gente, ¿no? Alina mencionaba al menos de los números de la gente que estuvo conectada en los canales de YouTube, eso nos podría dar un acercamiento, pero es solamente una pequeña parte, ¿no? O sea, siempre se dice, sí, las redes sociales pueden ser todo, pueden ser benditas, pueden ser malditas, pero el mundo está allá afuera, ¿no? Entonces, la gente en las calles estaba 100% politizada, la gente quizás si no pudo seguir la sesión, sí sabe que hoy iba a ocurrir algo, sí sabe que quizás mañana va a tener que enterarse de algo en la mañanera, algo que tiene ahí pendiente, algo que la presidenta dijo, lo platicamos en miércoles, o sea, es realmente sorprendente lo que ocurrió el día de hoy, que si bien lo llegamos a comentar, a lo mejor quizás hizo falta también una movilización fuerte en las calles, pues ya es un momento en el que por el momento a lo mejor esa fuerza se puede guardar para más adelante, quizás sea necesario, pero sin duda es un factor ya que la oposición y que el propio Morena tiene que medir, o sea, el hecho de que tiene a millones de personas dispuestas a seguir con lupa cada cosa que hagan, digo lo de la oposición, sumando partidos políticos, corte, lo que sea, pero también sumo Morena porque, por ejemplo, lo de Pedro Haces, lo que hemos estado viendo, también es algo que solamente estemos retomando medios de comunicación, es algo de lo que la gente se está enterando porque primero saber, bueno, ¿quién es Pedro Haces? ¿Por qué es el brazo derecho de Monreal? ¿Por qué se fue en un día importante a ver un partido de béisbol a Nueva York? ¿Por qué está diciendo que hay fantasmas en la Cámara de Diputados que están votando por él? ¿Por qué Sergio Gutiérrez Luna tiene que salir a decir, ah, no, fue una intermitencia del Internet? O sea, todo mundo carga con esos millones de personas que están muy al pendiente. Sería un error solamente decir que son cientos de cuentas en Twitter, que son miles de cuentas en YouTube, son gente de calle que está ya dispuesta no solamente a entender, sino que está dispuesta a meterse de lleno en todos estos actos que antes pasaban por completo desapercibidos. O sea, hoy yo creo que si hacemos el ejercicio con las 11 mil personas que estamos conectadas aquí, incluidas nosotras, entendimos lo de analizar de fondo, lo de analizar también la inconstitucionalidad antes, los votos, cuántos votos eran necesarios. O sea, hoy aprendimos mucho, eso es una pedagogía que ya nadie nos va a quitar, llegue quien llegue, y es algo que tienen que tener en cuenta todos, sean izquierda o sea derecha. Otro de los puntos, Salina, que está también en polémica, porque pues ya vamos ahora hacia ese lado, ¿no? Vemos esta parte, pues sí, ya de la pérdida de esta batalla para la derecha, para la oligarquía, para todos los que componen a todo este sector de la sociedad. Vemos que perdieron, y pues ahora también ya hemos hablado aquí en los diversos versos, cómo se van a reconfigurar quizás en un futuro, cómo van a intentar aprender. Pero en esta implementación también de la reforma al Poder Judicial, que es algo que también va a comenzar a interesar, ¿qué ves tú para los siguientes meses? Porque también algo que se habló mucho es los jueces que se van a decidir en esta ocasión, que la ciudadanía incluso apelaron a que no va a tener la capacidad para tener la oportunidad para decidir bien quién va a ser, quién los va a representar. Entonces también tratar de desdibujar, porque ahora queda mucha tarea también para comunicar lo que sí en realidad va a pasar con estos cambios de la reforma al Poder Judicial. Bueno, yo creo que tenemos que hacer también nuestro trabajo y seguir explicando todos los retos que implica lo que se ha aprobado, el compromiso. Yo no quiero caer en estos discursos, es que no saben por quién van a votar y demás, pero más bien el grado que se está pidiendo democracia, ya no solo representativa, sino participativa, es estar bastante bien informados de los errores, de lo que se puede mejorar, de a quién se va a votar, porque el procedimiento que se establece no es un procedimiento amañado, de facto, en donde digan tú sí, tú no, esa es más bien parte de las narrativas que se están tratando de imponer desde ciertos medios de comunicación. Lo que sí es verdad es que la derecha también está levantando la mano, e incluso también el que Gil Suart haya dicho durante los últimos días como sí, pero esto sí, pero esto no, y no sé qué es la tacha de traidor por incluso estar participando, pero es que la derecha no va a abandonar y creo que ellos tienen más claro que las izquierdas que cualquier lugar que se abandona, pues se ocupa por alguien más, y a veces las izquierdas es como bueno, aquí sí, aquí no, y al final la derecha levanta la mano en todo sentido. Ahí hay varios retos, yo decía al inicio, yo creo que sí se rompe en cierta manera la liga, que ahora están tratando de estirar y lanzar ahí salvavidas en Estados Unidos o con sus aliados o con el New York Times, con el Washington Post, tratando de presionar a través de los medios en Estados Unidos, pero yo creo que ya este oxígeno que les quedaba hoy termina ya quedándose ahí en el mínimo. ¿Qué puede seguir? Ahí es donde hay que tener esa claridad de que no creo que vayan a ceder, a pesar de que ya pusieron su renuncia, no es inmediata, nos vamos a tener todavía unos cuantos meses más ahí con la toga, decidiendo, tratando de presionar. Yo también creo que se sorprendieron con esta postura de Pérez Dayán, pero yo creo que tampoco hay que cantar victoria, no es como que él dijera, ay sí, ahora voy a ser prudente y ya no voy a estar consecuentando lo que me dicen mis amiguitos y demás. O sea, ese no es el caso, más bien que cupo cierta prudencia por la presión social, pero por lo insostenible de las dimensiones que querían insistir, el acabar con la voluntad popular para asumirse ellos, los constituyentes, el pueblo, por encima de la constitución fue bastante burdo. Y ahí es donde también yo creo que si bien ahora no hubo movilizaciones, que era lo que hablábamos, el versus pasado, que decía, no es como que haya una fecha, decía Dani, para salir a manifestarse. Bueno, yo solo espero que ya no hubo manifestaciones, pero que espero que esto no se vuelva también algo rutinario, el no disputar también en esas movilizaciones, en las calles, y sí cederle esos espacios, porque veíamos a una Kenia López-Rabadán a las afueras de la Suprema Corte enardecida, respeta a la toga Pérez Dayano y demás. Y la izquierda pues lo estuvimos viendo en la transmisión. Entonces también ahí habrá que hacer valoraciones de hasta cuándo va a ser esa la norma, si esto fue porque a lo mejor ya estaba relativamente ganado, que yo no creo, pero bueno, pues vamos a ver también ahí hasta dónde quieren seguir en esta recta final de sus periodos, ya con la toga puesta. Y en ese sentido también, Meme, ¿qué sigue? ¿Qué ves? Fue la pregunta también que lanza al inicio de esta transmisión, Dani Barragán, y que no te tocó escuchar, pero que sí estamos aquí para presentártela, ¿no? Y a ver qué piensas tú, qué es lo que sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que vamos a ver también es a un grupo de ministros que ha intentado pues defender sus privilegios, y creo que hasta el último momento lo van a seguir haciendo. Lo vimos ya esta tarde con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien ella sí decidió aplicar esta triquiñola y decir, bueno, que sean seis, entonces pues ya vemos que no van a tener empacho en sacar lo que sea para seguir defendiendo cada uno de sus espacios y de sus privilegios. Entonces también creo que de ese lado también van a estar ellos defendiendo estas decisiones que se vayan a tomar, los casos que se vayan a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no van a cambiar tampoco la postura en estos últimos meses. La postura que han tenido es la misma postura que van a tener, la postura que tuvo el ministro Pérez Dayán en esta ocasión le funcionó, no sabemos cuál haya sido la manera que lo haya llevado a ese pensamiento, pero de que muy probablemente va a continuar con sus dictámenes como lo hemos visto, quizás va a seguir así de esa forma porque es un ministro que ya tiene historia también. Entonces, ¿tú qué piensas, Meme? ¿Qué sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y nos estamos pegando así a la madera para que no se te corte el Internet. No, yo me estoy pegando hacia cierto personaje empresarial que decide que a esta hora tiene que fallar con el Internet. No ni demos nombres, pero bueno, entrando justo en ese debate, yo quiero rescatar antes de entrar a responder esa pregunta, quiero mencionar en particular dos cosas de las muchas bizarras que escuché en esta sesión. Una de ellas es cortesía de Luis María Aguilar y dijo varias, pero cuando Luis María Aguilar entra en este debate con Lenia Bates y con Yasmín Esquivel, recurre a esta estrategia que es cuando la falta de argumentos existe, entonces te agarras de lo primero que encuentras. ¿Y qué es lo primero que hace? Enojarse porque no mencionan el apellido completo de González Alcántara Carranca, porque no le dicen el ministro González Alcántara Carranca. Esa es la primera. ¿Por qué? Vaya, estamos en en qué momento del de los apellidos compuestos se llama ministro González? Sí, es González Alcántara. También es Alcántara Carranca. Claro que sí es Carranca. También. Entonces el que se enoje porque no le llaman por el apellido completo. Me recordó mucho esta escena de Lili Tellez con Gerardo Fernández Noroña cuando le dice vi mi nombre completo Bellaco. O sea, me recordó mucho esa escena. Imagínense el grado en el que estamos, porque me recordó la escena. Estuvo a punto de decirle, diga mi nombre completo Bellaca. Esa escena, ese primer posicionamiento ya de por sí demeritaba mucho lo que iba a decir. Luego, en ese mismo, empieza a debatirle a Alenia Batres y a Yasmín Esquivel por el tono de voz. O sea, no le parece que otras ministras alzaran la voz porque entonces él lo relaciona con que es un asunto político. ¿En qué momento alzaron no la voz tiene que ver con que es un asunto político? Ellos lo hicieron político en el momento en el que ellos asumieron oposición. Y quiero regresar a este incidente de la escena de diciembre cuando ni Norma Piña ni Alcántara Carranca lograron ponerse de acuerdo en la versión pública que iban a dar sobre la escena de diciembre, porque Norma Piña dijo que no fue en la casa de González Alcántara Carranca, pero González Alcántara Carranca dijo que sí fue en su casa, pero él no estuvo. O sea, prestó la casa. Vamos, vaya escena. Él presta la casa, le deja las llaves y encima uno de los invitados es Alejandro Moreno Cárdenas. Yo no sé en cabeza de quién cabe dejarle las llaves de tu casa a Alejandro Moreno Cárdenas o a cualquiera para sentarse a hablar. Norma Piña dijo que no fue un asunto político, pero él dijo que fue para resolverlo, que sí eventualmente era un asunto electoral. Entonces estas contradicciones que se han estado dando, aunadas a este posicionamiento de Luis María Aguilar, donde dice que no es político, por supuesto que lo hacen muy político, pero aquí quiero llegar con todo esto. Perdón la interrupción, pero aparte el mismo ministro que se queja de que no es un asunto político sale, toma el megáfono y habla en un mitin. O sea, tal cual la contradicción completa. Exactamente, sale que agarra el megáfono y dice yo hice lo que pude, pero no fue suficiente. O sea, eso no es político. Y luego, pérense, porque la cereza del pastel fue todavía maravillosa. Alejandro Moreno Cárdenas subió una publicación diciendo que Pérez Dayán no fue un buen opositor. Perdón, estamos hablando de un ministro de la Suprema Corte. Se supone que ellos no son la oposición, la oposición se supone que es exactamente. Se supone que la oposición es Alejandro Moreno Cárdenas o Marco Cortés, que afuera, haciendo política, se atreve a decir semejante cosa como asumiendo que el proyecto de González Alcántara Carranca iba a prosperar, dijo que a ver de qué lado están las Fuerzas Armadas. O sea, diciendo que las Fuerzas Armadas tenían que ir a detener a la presidenta porque iba a incurrir en un desacato. O sea, esto estuvo mal por todos lados. Y luego le sumamos el posicionamiento de Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro que se fue a reír a Harvard, que se le borró la sonrisa, cuando habla de otra cosa tan bizarra. Por eso digo yo no sé qué tan bizarro es lo más bizarro que escuchamos hoy, porque dice Gutiérrez Ortiz Mena que los legisladores no están obligados a hacer lo que quiere el constituyente, o sea, lo que quiere el pueblo, porque si fuera así, entonces nunca hubiéramos visto a legisladores de oposición salir a votar a favor de las reformas de programas sociales. Quiero recordarles lo bizarro que eso ya de por sí era cuando el propio Marco Cortés sale a decir después de la campaña que cayeron en la trampa de los programas sociales. Entonces ustedes podrán ver esta discusión, la audiencia la podrá ver y en realidad parece una sesión de novela de ficción de comida involuntaria. ¿A dónde vamos a llegar? Y por eso hacía como toda esta introducción. Ya vimos maromas, ya vimos desesperación, ya vimos que intentaron hacer lo que juraron nunca hacer porque en más de una sentencia y jurisprudencia dijeron que no se podía ir en contra de la constitución y hoy dijeron que sí. Un ministro de ellos terminó diciendo que no, que era cierto, no podían ir en contra de la constitución y se apegó a ese a esa congruencia, no? Aunque no estaba de acuerdo con el proyecto. Ahora a él es el al que llaman dictador. Digo, a él es el que llaman traidor, que se sometió a la dictadura. ¿Y quién lo dice? Un poder que no quiere reformarse a menos que sea bajo sus propias condiciones. Un poder que no quiere elecciones. Un poder que sí parece una dictadura y es el poder judicial, no el ejecutivo. Entonces, creo que pese a que esta batalla parece la última, no sé si realmente sea la última, porque todavía están los trabajadores del poder judicial diciendo que ellos, aunque se aunque los traicionaron, aunque este fue un duro golpe, que entonces no se van a dejar y salen a hablar de golpes de Estado. Yo me encantaría que alguien les explicara lo que es un golpe de Estado, porque aparentemente no lo saben y salen a decir que son que vienen, que vienen un golpe de Estado, que lo que ocurrió en esa sesión fue un golpe de Estado y que ellos en cualquier momento los van a correr. Bueno, que no se han enterado de cómo viene la reforma. O sea, salen a decir que los ministros hoy van a pagar con sus cabezas lo que acaban de hacer. Bueno, es que ministros, juez y magistrados se van a elección en 2025 y los otros en 2027. No pueden decir que una parte de la ley les gusta y otra no. Eso es hacer política y aparte muy mala. Entonces yo no creo que estemos lejos de ver cómo van a intentar ir en contra ya de la aplicación, no? Ya en contra de la reforma hoy ley vigente ya no pueden hacer mucho, pero sí creo que van a intentar boicotear la aplicación. Van a intentar desesperadamente boicotearla. Creo que hay que tener muy sobre la mesa el rol que va a jugar estas cada una de estas comisiones que van a revisar si cumplen o no con los requisitos los aspirantes, particularmente la de la Suprema Corte, porque esa es la mesa de de todas, la menos equilibrada, entendiendo que quienes están ahí están abiertamente en contra de la de la aplicación de la reforma y que muchos han son de los que justo estaban diciendo que si quieren que se aplicara lo de los seis votos, cuando todavía son 11 ministros. Entonces, si son capaces de aventarse ese tipo de maromas, si son capaces de ir en contra de la propia ley, de ir en contra hasta de sus principios y de la Constitución, no me sorprendería ver intentos de boicot en la aplicación ya de la norma durante la elección. Y creo que eso también está pasando en el INE cuando originalmente proyectaban que iba a costar 7 mil millones y hoy están proyectando que costará 13 mil millones de pesos, que no tiene sentido porque no va a haber presupuesto para eventos, para mítines, que no va a pasar. Entendiendo que eso no va a pasar, se me hace un costo absurdo y recordemos que también en el Instituto Nacional Electoral están abiertamente en contra de la impartición, diciendo que es que a ellos los van a detener por ir o incurrir en un desacato cuando ya existen posicionamientos del Tribunal Electoral que dicen pues es que la ley se tiene que aplicar y punto. Entonces creo que estamos lejos todavía, viene el proceso electoral, todavía viene el debate del presupuesto, veo que ahí va a haber mucho intento de boicot, no quiero ser de mal agüero, pero lo que nos están haciendo, lo que le están haciendo al pueblo no nos deja otro camino más que ver o pensar lo peor de ellos. No nos pueden sorprender, pero todavía creo que pueden hacer muchas cosas para ir en contra de la aplicación, que es el mismo, o sea, en el mismo sentido, ir en contra de la mayoría del pueblo de México. Y pues ya vimos la manera, ¿no?, en cómo han actuado y pues sí, como hemos dicho, no van, no van a dejar de insistir, ahí van a continuar. Esta era una gran batalla que se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vimos cómo se desecha este proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pero como también hemos mencionado en este versus, no se debe de bajar la Guardia, al contrario, se tiene que voltear a ver a todos los lados porque no sabemos desde dónde pueda llegar también este siguiente golpe que pueda tener los cambios a la reforma al Poder Judicial. Y antes de terminar, ya estamos en la recta final de este versus. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Más de 10.700 personas todavía conectadas en esta transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Y antes de terminar, quiero preguntarles cómo ven el panorama, ya la pregunta en general para todas, cómo ven este panorama de las elecciones en Estados Unidos, porque pareciera que quedaron enclipsadas después de todo este análisis, discusión, todo lo que vivimos aquí en nuestro país, pero también se dan estas elecciones en Estados Unidos en donde Donald Trump, la última información que tenemos, se acaba de dar a conocer que ganó también en Carolina del Norte, y con lo cual ya se está acercando y aventajando también, teniendo una gran ventaja sobre Kamala Harris. Entonces, ¿cómo vislumbran este panorama si gana Donald Trump? Porque pareciera que hacia allá va esta elección, Dani. Ah, bueno, a ver, yo estaba viendo el mapa de APE, le dan hasta ahorita 230 a Trump y 192 a Kamala, se está pintando de rojo en Estados Unidos, no del rojo que le gusta a Alina Duarte, que por cierto, yo le daría a ella mi espacio de análisis, que ella es la internacionalista, la experta en esta mesa, porque yo diría, ni le cedo mi espacio, porque yo diría, gane quien gane, nos carga el payaso, ya con eso cierro. Adelante, Alina. Bueno, sí, el panorama no se ve nada bueno, pero en realidad eso tiene que ver con que tanto republicanos como demócratas han sostenido una política profundamente intervencionista en el caso de México, ¿no? Basta recordar la política migratoria de Barack Obama, en donde deportó incluso más personas que las que deportó Donald Trump, o la misión rápido y furioso durante el gobierno de Felipe Calderón. Y en el caso de los republicanos, pues ahí un poco ha sido blofeo, porque en realidad la relación de Donald Trump con la Cuarta Transformación, la verdad es que la llevaron súper bien en ese sentido, además, claro, de una política migratoria que tenemos que seguir insistiendo en que no ha sido digna, sobre todo en la frontera sur, y que, bueno, ahí Donald Trump ha estado amenazando durante todos estos días como parte de su campaña en deportar ahora sí masivamente a todo tipo de migrantes que forma parte de su campaña, el tema del muro, el tema de restaurar y fortalecer en su plenitud y de forma más contundente el programa Quédate en México para que aquel o aquella persona que busque asilo en Estados Unidos tendrá que esperar el veredicto en territorio mexicano. Y hemos visto también recientemente, hace unas 48 horas máximo, que también habló sobre el tema de incrementar aranceles. Dice, yo no conozco a la presidenta, pero pues ahí les va, ¿no? Si no me hacen caso voy a incrementar. Lo cual es un poco un balazo en el pie, ¿no? Porque los afectados serían los propios capitales estadounidenses, transnacionales y el pueblo de Estados Unidos. Entonces es un poco más ese blofeo y que también, bueno, cerrar la frontera siendo el principal socio comercial actualmente de Estados Unidos y con un crecimiento de los BRICS, con una guerra que sostienen contra China y Rusia, definitivamente no es la opción. Pero yo pondría para cerrar el centro en algo que estuve insistiendo mucho durante estos versos, programas, análisis, que ya veremos el día de mañana cómo resulta, pero hasta ahora, por ejemplo, Jill Stein, del Partido Verde, tiene casi medio millón de votos, ¿no? A pesar del boicot, a pesar de la invisibilización al 100% de los medios de comunicación en Estados Unidos, no me parece menor, a lo mejor es menos de un punto porcentual, pero eso habla de que sí se está traduciendo, además la gente está volteando a ver. Yo haré el ejercicio, lo prometía hace rato en el programa de Maíz y Maten de raíz con Daniela Pastrana, de ver si realmente se incrementaron esos votos dadas las protestas y eso comparado con otras elecciones. Y también voy a repetir un chiste que hice hace rato, pues yo voy a estar muy lista, queridas compañeras, para exigir acta por acta, voto por voto de Estados Unidos. Así como estos desgraciados nos exigen en el resto del mundo, bueno, pues ya estoy listísima. Se está pintando de rojo el mapa y no del rojo que a mí me gusta. Meme. Meme. Ese rojo que tanto nos gusta. Yo por un momento pensé que ya Estados Unidos iba a ser socialista comunista y dije no, ya me acordé que es Estados Unidos. Pero justo algo que quiero rescatar lo que decía Lina sobre el papel de Jill Stein. Me gusta, me gusta ver qué está pasando. Me gusta ver que se está intentando romper ese bipartidismo en Estados Unidos y que hay una persona que lo quiera hacer. Así como también están dos latinas que buscaron también contender en un proyecto que sí está muchísimo más lejano el partido. Ese sí le gusta a Lina, ese rojo sí le gusta. El partido por socialismo y libertad, ese partido sí, ese ya Lina fue a adoctrinar, no es cierto. Dolia, no me creas. Pero justo. Ese rojo sí gusta. Pero me gusta ver que sí hay ya estas manifestaciones quizás muy jóvenes, muy verdes de por intentar romper ya ese bipartidismo en Estados Unidos, porque al final gane Trump o gane Kamala. Sabemos que van a hacerlo, o sea, van por lo mismo, pero con estrategias distintas, no? En el caso de los republicanos son más frontales, yo diría hasta un poco más hipócritas o más más bien cínicos, no? Como más descarados. Mientras que los demócratas son más hipócritos, hipocritones, lo digo con todo respeto, pero pues es que desde México no se ve distinto, no? Es como más de yo no voy a hacer nada, yo te abrazo y te beso y qué padre y todo, pero tómalo. Entonces, cuando volteas a ver que no tocan ni con el pétalo de una rosa a estas empresas que fabrican armas, que son responsables de parte, parcialmente el tráfico de armas, cuando ves que ambos quieren financiar guerras distintas, pero al final guerras, cuando ves que ambos van por este tipo de apoyos hacia Israel y entonces a Israel, en el caso de Trump, no? Decía su candidato a vicepresidente que en vez de que Israel esté bombardeando Gaza, mejor que vaya a bombardear China, no? O en el caso de Kamala, pues esta insistencia por seguir apoyando a Israel con el genocidio en Gaza. Entonces vemos que al menos de ese lado no se ve distinto. Ninguno está abordando algo diferente o un una un algo distinto, por ejemplo, para nuestros paisanos, no? En los casos demócratas yo no sé cuántas veces he escuchado que ya van a regularizar a nuestros paisanos y bueno, aquí estamos. Y por mucho que ganara Kamala, parece que el Congreso, al menos el Senado, lo va a tener el Partido Republicano. Entonces simplemente se quedará como una promesa vacía más solo por intentar ganar el voto de los latinos, que sí es un peso, pero que sigue siendo verde comparado con los cabilderos de otras de otros intereses que tienen pues al final la presión en Estados Unidos. Lo único que me da mucha confianza o me importa demasiado es que México hoy sí tiene una política ideológica distinta, sólida, que México hoy reconoce cuál es su poder y que reconoce que pues las amenazas de Estados Unidos, bien lo decía Lina, pues son un balazo para ellos, no? Si Trump intenta imponer los aranceles, pues eventualmente va a salir más afectado él y que va a terminar haciendo terminar reculando. Lo mismo que hay, podrá decir muchas cosas en campaña, pero la implementación no es la misma. La mano de obra en Estados Unidos es latina, gran parte es migrante y es una mano de obra muy barata, muy mal pagada y en empresas muy inestables. Cuando hay una tragedia, quienes levantan los migrantes o no se construyen y el no tenerlos regularizados es algo que le ha beneficiado a Estados Unidos. Por eso es que también vemos muy lejano que realmente cumplan esa promesa de darles papeles a nuestros paisanos o a los migrantes en general. Entonces creo que aquí hay varios factores que los estamos viendo desde México, pero insisto, me reconforta mucho el papel que hoy tiene México, que es un faro de luz para América Latina, pero también es esa contención. Me decían hace rato en Nodal de Argentina que en Argentina lo ven completamente distinto a México, no? Que aquí en México se ven, o sea, desde Argentina ven a México y dicen, ay qué padre que México puede decir que tiene una política ideológica sólida. Aquí en Argentina no podemos decir eso. Si gana Trump nos va a dar en la tostada en Argentina, no? Entonces vemos como América Latina sí juega un rol importante y lo que pasa en Estados Unidos sí afecta, pero depende quién esté al mando y depende cómo se lleve esa política, el qué tanto te afecta lo que pudieran hacer. Entonces yo creo que hoy México está en un momento completamente distinto y mucho más sólido a como estábamos en la primera elección de Donald Trump. Sí, creo que eso es también parte de lo que destaco de estas elecciones, no? La postura que vaya a tener México ya fuera con Donald Trump o ya fuera con Kamala Harris. Los resultados que veamos, pues ya sabemos la política de Estados Unidos no va a cambiar con uno con otro, más bien la manera en que están ejecutando sus acciones. Pero ahora creo que se ha visto una postura con la cual se encontraron al menos allá en la presidencia de Estados Unidos, que es una nueva política que se está haciendo aquí en México y que se está implementando. Y lo primero que se dice es no al injerencismo, no los problemas de casa son de casa, aquí se resuelven. Y creo que eso también se tiene que ir acatando por parte de cada uno de los presidentes que vayan a llegar, ya sea Donald Trump o ya sea Kamala Harris, que por lo que vemos, pues Donald Trump parece que sí va a terminar quedándose con esta presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, pues mañana, mañana esperemos ya tener resultados más claros de estas elecciones también allá en el país norteamericano. Y con eso terminamos este versus. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias a todo el equipo también de periodistas que aquí siguió con nosotros en esta transmisión, a Ana Méndez, a Luis, a Ilse. Muchas, muchas gracias por prestarnos este espacio. Y recuerde que todos los martes a las 10 de la noche esta mesa también la encuentra con los distintos temas de coyuntura, con temas de interés para todos ustedes en Estudio B, que es el canal hermano de Sin Embargo al Aire. Y también los miércoles se encuentra aquí esta mesa de versus todos los miércoles a las 4 de la tarde. Pero pues el estreno, si usted lo quiere ver primerito, primerito, ahí los martes a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Meme. Alina. Qué gusto tenerlas en vivo en esta ocasión. Muchas gracias a ti, Perlín. Gracias a todos los que quedaron. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, todas hablan y no se escucha. ¿Qué? Nos vemos. Íámonos a dormir. Ese es el punto. Hay que irnos a dormir. Ya fue un día muy largo. Sí, ya. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Me meto a internet fallando. Ay, nos vemos. Vaya, Lina. Bye. Hoy, ya a la próxima. Todo va a estar bien. Saludos a Norma Piña.